Vean nada más esto, San Diego Loyal, o sea, metieron un lote, ay me salió un medio gallo por ahí tú, metieron un lote, un pack en Rocket League con calcomanías basadas en un equipo de fútbol de la vida real, esta por ejemplo es la Special Edition, bueno porque tengo un gallo, a ver, esta es la Siempre Leal, tenemos la de Visitante, San Diego Loyal Visitante, esta está cool, y por último tenemos la de San Diego Loyal de Local, esta se ve bonita, metieron estas ruedas de Charly, también metieron con un letrero de jugador, y por último un título, Vocal Local, por si tienen dudas, acaban de ver que el pack cuesta 500 créditos, así que no sé cómo vamos a hacer esto, pero, se me ocurre que podemos jugar 4 partidos, un partido con, ay me encuentro el bendito octane, bueno se supone, se me ocurre más bien, podríamos jugar 4 partidos, aquí está el octane, muy bien, muy bien, y ahora vamos a buscarla, calcomanías, que no me acuerdo cómo se llamaban, pero, bueno, vamos a empezar con la de Local, que les parece, sucesivamente utilizamos la de Visitante, luego dale, luego dale, la de Siempre Leal, y cerramos con la de, con la Special Edition, oye, aquí está, vamos a poner la de Local, vamos a marcarlas como favoritos, las 4, nos ponemos la de Local, la de Local, obviamente, pues no le podemos cambiar las, los colores, las ruedas, si déjame ver cómo se llaman, para encontrarlos más rápido, por, por letra, abecedáricamente, se llaman, ah, como tal, no, ostras, ruedas, charly, si, como tal, charly, ok, esto no hay tanto problema, solo son unas ruedas, así que, pues no vamos a tener que estar cambiando ruedas, como tal, pero, las calcomanías, si, así que, vale, aquí está, le damos corazón, vamos a ver, vamos a ponerle un acelerador verde, un verde, que sea como tipo clásico, como el clásico, ¿sabes? Como el base, base, base del, a ver este, ese me agrada, eh, sombrero, nada, antena, tampoco, bueno, si, no, tampoco, explosión de gol, ¿qué le ponemos? Pues el cegador, ¿no? ¿qué les parece? Así de rápido, esto, buena pregunta, que le ponemos de rastro, eh, 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 a google a buscar y vean esto el san diego loyal soccer club es un club de fútbol con base en la ciudad de san diego california estados unidos el equipo fue fundado por warren smith y ojo landon donovan el 20 de junio de 2019 el san diego loyal debutará en la temporada 2020 en la usl championship o sea uno de los fundadores es landon donovan ojo con eso es ahora ya no sólo esto ya no es sólo que tenemos este coches basados en la vida real o con iba a hacer una asistencia al estilo landon papá al estilo landon lo siento pues sin ver bueno decía ya no es sólo que tenemos coches basados en la vida real sino que ahora por ejemplo también tenemos talcomanías basadas en uniformes de equipos de la vida real o sea ya estamos entrando a otro level sabe madre mía completamente a otro level esto muchachos que por cierto desde ayer en la noche desde ayer en la noche quería grabar estaba jugando quería entrar bueno entré a jugar y noté algo no sé según yo el juego se ve más fluido se ve más fluido no sé si es parte de alguna actualización o algo el detalle es que no sé si como tal en youtube se va a notar pero yo sinceramente lo veo mucho más fluido hoy que le he botado el balón pero ayer me detuve en la noche de no de no grabar como tanto que pues dije no sé si como tal en youtube se vaya a ver que va más fluido o no pero de verdad va más fluido y pues ahora aprovechando lo del nuevo pack con los si iba a decir los uniformes pero es que pero es que como ahora si es que de verdad de una vez aprovechamos mostramos los nuevos uniformes del San Diego Loyal no sé si es el centro bueno de local creo que vamos a perder bueno de local creo que vamos a perder oye y ese despeje muchachos increíble eh increíble qué formas son esas de defender astre el debut profesional de este equipo sabes madre mía qué barbaridad vamos a ponernos así de de rápido el uniforme de visitante espérate dónde hace aquí el de visitante ah no este es el de siempre leal visitante y vamos a ver qué tal mira de entrada tampoco se ve y de hecho no se ve feo y este por las ruedas combina más no ya que el uniforme es blanco con verde y las ruedas son blancas está así con naranjas ahí la marca de charly pero que por cierto ya teníamos ruedas o algún accesorio con la marca de charly porque estoy viendo que hasta la parte del del caucho tiene la la c como de charly no sé si lo vieron pero no lo había notado hasta ahorita o sea está cool está muy cool bueno segundo partido vamos a ver si de visitantes podemos conseguir victoria madre no pero bueno de verdad no 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 o no no la no 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 y no venga son malos son malos es tuya espérate que este uniforme también me gusta incluso o esta calcomanía porque incluso con el buena buena incluso con el rastro y el turbo son verdecitos verdecitos te dejan una línea verde así como la calcomanía con sus líneas verdes está muy cool ojo compadre y sin turbo se la saco muchachos ahí yo no puedo ir no estoy muy bien posicionada y me convendría bajar aquí por es que de verdad por el nivel en el que estoy jugando yo es para que sepan no he volado a la perfección porque ya no lo sé pero pero por lo menos cuando vuelo trato o voy por lo menos trato de ir hacia el bendito balón a todo esto me acabo de acordar a ver si me pueden decir comentar si ven más fluido el juego o solo soy yo porque de verdad desde ayer lo noté como que va más fluido el juego ¿sabes? realmente no sé si sí o no ojo de verdad hombre o sea no es tan difícil darle ahí al balón ¿qué hora ves? ¿no dejas mal posicionado atrás? ¡vija! ¿de verdad? parece que estoy jugando en qué bronce no inventes no, no llego oye que casi sirve este bueno no, 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 no también los del otro equipo son malos no, no, no madre mía qué barbaridad bueno 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 qué necesidad pero no de verdad hombre son malísimos todos todos son malísimos son muy malos ¿dónde está? no 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 quiero jugar quizá ahí yo me adelanté muy mal buenísima pero terminó resultando bien ¿sabes? bien muchachos ya está esto está ganado ojo ojo que el equipo de Landon Donovan acaba de conseguir su primera victoria dentro de Rocket League y visto lo visto creo que voy a dejar este capitulito por aquí así para que para que el video no se haga también tan largo porque llevan casi 20 minutos así que hoy probamos la de local y la de visitante ¿qué les parece si mañana sin falta? probamos la de la que era la Leal y la edición especial y cerramos esta presentación del nuevo pack del FD Loyal yo me pregunto ¿así será su escudo? a ver les voy a confirmar San Diego Loyal si es que ese es su escudo del equipo de fútbol de la vida real literalmente ¿sabes? literalmente ¿sabes? y el uniforme oye el uniforme dice Rocket League no inventes el uniforme dice Rocket League oye si si el uniforme dice roque oye piérdate que activé así y no sé por qué si el uniforme de verdad dice Rocket League en la vida real me voy a comprar la playera o sea está súper genial súper súper genial bueno muchachos me despido mañana segundo capítulo con los otros dos uniformes calcomanía de el SD Loyal Cameron ¿sabes? vamos a ver vamos a ver vamos a ver